¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La Gran Orquesta Internacional del Perú. La Gran Orquesta Internacional del Perú 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 ¿Qué nos dices? Bueno, muy contenta. ¿Qué te puedo decir? Estamos alegres de estar en esta fiesta patronal que celebramos año en año desde nuestros abuelos. Bueno, quizás desde nuestros ancestros, nuestros padres, nos han heredado esta costumbre y nosotros la seguimos. Muy cierto. Es el legado que siempre cultivamos, ¿no? Es así. ¿Algo que agregar acá del engreído? No, nada. Que aquí estoy acompañando a mi madre en algo que le gusta y siempre es bueno, ¿no? Compartir en familia las costumbres de antaño. Nada más. Claro que sí. Saludos perfectos. ¿Alguno saludo en especial para algún familiar? Saludos para mi hermano que ahorita está en Singapur y está allá seguramente también. También es de aquí, bueno, él por temas de trabajo está allá. Y Raúl, Ricardo Romero. Saludos mi hermano. Muy bien. Hola, mi hijito que está allá ya varios años y en su nombre siempre también disfruto. Claro que sí. Nunca sale de nuestra sangre de esta vida que tenemos, ¿no? Obviamente creo que nunca nos va a sacar nadie, ¿no? Porque hasta cerrar los ojos porque creo que esta costumbre maravillosa que cultiva nuestro Perú es grande, es grandioso, maravilloso, ¿no? Y realmente los pueblos que siempre cultivamos esta tradición. Qué bonitas palabras, la verdad, mis felicitaciones. Gracias por la invitación. Y la verdad, pues, tremendo, tremendo gusto. Bonito con toda la familia. Y realmente, pues, estaremos hasta las últimas consecuencias. María, muchas gracias una vez más. Les hablo Godito Martel Palomino, el antarpino de oro para nuestro canal de YouTube. Saludos. Muchas gracias. Gracias. Bendiciones. Gracias, Godito.